Soy Katherine, mediadora del museo. Nuestra labor es acercar de manera lúdica y cercana los contenidos de módulos y talleres, expresando de manera sencilla y cordial los fenómenos científicos presentes, o las relaciones entre el arte, la ciencia o la naturaleza en las distintas experiencias. Creamos relatos amenos para los distintos públicos que nos visitan. Cada visitante es un mundo y ellos también tienen mucho que aportar, porque traen sus propias experiencias, conocimientos o preguntas. Y esa interacción es muy valiosa porque va generando un proceso muy enriquecedor para ambos y la posibilidad de ir acompañando y descubriendo juntos los fenómenos presentes. Además, como proceso formativo de la Escuela de Mediación, de la que somos parte, hemos tenido que acompañar al MIMMOBI, MIMTEvisita o Itinerancia, entregando experiencias mediadas también hacia otras comunidades, muchas de las cuales nunca han visitado el Museo de Santiago. Creo que el equipo de mediadores ha hecho un aporte en este año que ha comenzado a funcionar en el museo, generando relatos y conexiones de contenidos, de manera cercana, para hacer comprender que la ciencia y el arte están presentes en nuestro día a día. Siento que nuestro trabajo tiene que ver con abrir ventanas al conocimiento, a la elaboración de preguntas, de nuevas inquietudes, al impulso por saber más y por reflexionar. Hemos incorporado una nueva dimensión de la interacción en este espacio, ya no solo con los módulos, sino con ese conocimiento que hay detrás de cada experiencia, para expandir nuestros saberes, pero también para nutrir una práctica que a veces perdemos, la de conversar y dialogar. Porque ese es el punto de partida para construir una sociedad más amada.